Luego de que Samuel Ávila Marín alias El Vago, fue localizado sin vida tras ser sustraído del penal de Coyuca de Catalán por un comando armado de la familia michoacana en Guerrero, a través de las redes sociales circula un video, en donde El Vago aparece rodeado de sujetos armados. El Vago es cuestionado sobre los hechos delictivos en la entidad y la matanza ocurrida en San Miguel Totolapan en octubre pasado. Te dije que no iban a durar mucho, ¿te acuerdas que en el video que hice, dije que no iban a durar mucho? Pues ya está, cita quien lo interroga. En este punto, cabe recordar que tras los hechos sucedidos en San Miguel Totolapan, donde fueron asesinadas 20 personas entre ellos el alcalde del municipio Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta, José Alfredo Hurtado Horascoaga alias El Fresa, quien junto con su hermano El Pez liderea en el cártel de la familia michoacana, subió a redes sociales un video en el que aseguró, que él era el objetivo del ataque, y señalaba a los tequileros como los responsables. En esa misma grabación El Fresa advertía a Saúl, el mula y el vago, que no iban a durar mucho. Jamás pensamos que fuera a pasar algo así ahí en San Miguel. Murió familia mía, familia cercana. Pero ni modo, así son las guerras, así son los pleitos. Se va gente inocente. Se andaban aventando el tiro bueno conmigo, pero les falló. Yo creo que los que los mandaron ahorita están festejando. A ellos les vale verga que murieron todos esos muchachos. Ellos son locos, les vale bien verga. Están festejando que se murió el presidente, que se murió su hijo, que se murió la gente. Estoy seguro que Saúl, la mula, quien más, el vago, deben de estar muy contentos festejando ahorita. Saúl Beltrán, el que fue presidente y que fue diputado, él es la cabeza de toda esa organización. Deben de estar felices. Y está bien, se vale festejar, porque ellos no les duelen a sus muchachos. A mí se me muere un muchacho y lo siento como si fuera un hijo. A ellos no les duelen porque los traen de juguete, nomás los mandan a que los maten. Pero está bien, festejen, un día les va a tocar. Y aquí estamos, Saúl, este, mula, vago. Ahora sí, los voy a buscar a donde los encuentre, a donde los encuentre, lo que me gaste, lo que me tengan que gastar. Los voy a encontrar. El pasado miércoles 7 de diciembre, el vago fue sustraído del penal por un comando armado que irrumpió en las instalaciones, cerca de la medianoche del domingo fue localizado sin vida sobre la carretera federal igual a Altamirano. A un costado de su cuerpo abandonaron un mensaje firmado por la familia michoacana. El vago era señalado por autoridades estatales, como uno de los líderes del grupo criminal los tequileros. Los tequileros mantienen una fuerte disputa con la familia michoacana por el control de varios municipios de la Tierra Caliente del estado de Guerrero. ¿Cómo te llamas? Samuel Ávila Marín, alias El Vago. ¿De dónde eres, vago? De, de, este, de Acapulco, Guerrero. ¿De dónde vivías? Estaba viviendo en Chimpancingo. Ok. A ver, cuéntame, ¿cuál fue tu participación en, este, en los hechos que pasaron en San Miguel? Yo, yo fui el, este, yo fui el, directamente, el que planeé el ataque. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de, de Saúl Beltrano. ¿Saúl Beltrano? Yo me quedé a las afueras, este, planeando el ataque. Porque, adentro de la presidencia teníamos un, este, un informante. ¿Quién? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se llama el informante? Que les pasó toda la información de la Junta y todo. Se llama José Alberto Nava Palacios. Ok. ¿Él les informó todo? Él les informó todo lo que iba a ver en la reunión y estar todos ahí. ¿A él quién lo contactó? Lo contactó Saúl Beltrano. ¿El amigo de Saúl él? Yo digo que sí, porque él nos dio la línea con él, para que él todo nos dijera. Ok. ¿Y, este, por qué Saúl tenía que matar a, este, a Memela y a Conrado? Que era su peor enemigo, decía. ¿De Saúl? Sí, de Saúl. ¿Saúl es el que fue presidente de San Miguel, no? Y fue diputado. Exactamente. Él fue, este, fue, este, fue el presidente y después diputado. ¿Las armas quién se les dio para entrar? Saúl, Saúl nos proporcionó armas y dinero para gastos y todo, para pagar a la gente. ¿Él les dio todo? Sí. Ok. ¿Y, este, ha pensado quedarse con el pueblo o qué? Sí, él dijo que quería que acabáramos con la gente de Memelas para que, para que siguiéramos y tomar toda la plaza igual. Ya está, pero tenías que acabar con, con muchos, ¿sí? No estás golpeado, no te ha golpeado nadie ni nada, ¿te trajeron? No, ahorita no, no, no me han golpeado, no, 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 este, así como me trajeron, así llegué. ¿Así estás? Sí, así estoy. Ok, ok. Pues ya está, vago, queríamos saber que nos sacaran la duda de lo de San Miguel, y ya nos la está sacando. Ya está, vago. Ya está, te dije que me iban a durar mucho, te acuerdas que en el video que hice dije que me iban a durar mucho. Sí, sí, señor. Pues ya está, ahí está, vago. Aunque en un primer momento la matanza en San Miguel Totolapan se atribuyó al grupo de los tequileros, posteriormente se indicó que quien estaría detrás de este sanguinario evento sería la familia michoacana, según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El pasado 27 de octubre, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, señaló a la familia michoacana como culpable de la matanza ocurrida en San Miguel Totolapan, y que el Fresa, usó las redes sociales para tratar de culpar al grupo rival. Informar que con relación al evento que hubo en San Miguel Totolapan, donde fueron asesinadas 20 personas, entre ellas el alcalde y el padre del alcalde, también exalcalde de San Miguel Totolapan, informar que hay un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se está llevando a cabo un trabajo interinstitucional y en tal virtud se solicitaron cinco órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa, que serían, según una línea sólida de investigación, quienes habrían perpetrado la multiejecución y que trataron de simular también que se trataba de otro grupo delictivo. Se revisaron y aseguraron cinco inmuebles, se rescató sustancias de droga, pero lo relevante es también el tamaño, la dimensión, las características de los inmuebles, donde se pudieron asegurar 25 animales exóticos, cinco animales de granja y cinco vehículos. Siguiente. Esto es una propiedad en Arcelia, donde se identifica que es el principal centro de operaciones de este grupo criminal, entre otros se ubicaron antílopes, un tigre de bengala, diferentes especies, lagos, entre otras situaciones. Siguiente. Este es otro inmueble también en el municipio de Arcelia, se localizó una cebra, hubo metanfetaminas y animales disecados. Siguiente. En este inmueble se pudo apreciar un supuesto recuerdo de Sudáfrica, donde ponen fresa, que se presupone que es en honor, entre comillas, al líder criminal José Alfredo, alias La Fresa, hay animales diseñados, y había un chaleco también que dice Cartel Brothers Hurtado, es decir, Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado. Siguiente. También en el municipio de Tlalchapa, en Guerrero, se aseguró otro inmueble, también presumiblemente de los líderes criminales. Siguiente. Aquí hay otro inmueble también. Siguiente. Y finalmente en San Miguel Totolapan, en el poblado Villa Hidalgo. Siguiente. Se va a continuar con las operaciones y se está trabajando de manera muy coordinada también con la Fiscalía de Guerrero. Este caso es ya la…